Tu boca arrastra mi boca Los besos ruedan sin parar Todo se convierte en color de rosa Hay deseo de amar sin querer preguntar Si esta historia tiene final De pronto todo pierde su rumbo Los gestos mueren en un mar de calma Todo se transforma en sensaciones tan frías No queremos pensar que los años se van Tú y yo no estamos para jugar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nace en nuestros labios Sin avisar Busco en mi alma las huellas Que dejaste al caminar Mis noches Los pasos tan distantes y desorientados Que traía calor Siempre una emoción Ilusiones que me daban paz Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer A fuerza de alegría A fuerza de alegría vendrá No olvides Se nos va a terminar No podemos dejarlo desvanecer No podemos dejarlo desvanecer No, 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 no. Hola. 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 Bueno, yo vine por mi hermana. ¿Ah, sí? Y yo vine por mi hermano Pedro, pues. Cada quien vino a lo suyo. Mi hermano está detenido, pues. Sí. Pero de todas maneras me alegra verte. Jesús Alberto, mira. Buenas noches. ¿Cómo estás, señora Bárbara? En un momento la atiendo, ¿sí? Jesús Alberto, ya puedes pasar a ver a tu hermano. Ay, que daré la bienvenida, chama. ¿Qué? ¿Es tu primera vez? ¡Policía, ayúdenme! ¿Qué pasaría si le quitamos los lentes? A la cegata esto. Ay, a lo mejor podemos jugar a la gallinita ciega. No me hagan nada, no me toques. ¡Policía, llévenme tu perro, por favor! Ven acá, pa' ahí. La tiaíta. Pa' que la chaval. ¿Qué es lo que es esto? Vamos. No, por favor. No. ¡No! Por favor, ayúdenme. Mira, Jesús Alberto, que ya puedes pasar a ver a tu hermano, te dije. Te aseguro que, te aseguro que lo puedo ver, ¿no? Claro. Ya te dije que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar, pa'? Bueno, nada. Nada. Yo voy a verlo. Yo regreso enseguida, pronto. Ya vengo. Muy bien. Yo vine a sacar a mi hermana. Abra la boca, pa' ahí. Abra la boquita, abra la boquita. Abra la boquita, pues. No, abuelita. Mire, Jesús, pa' que se ponga bien bonita y bien sanita. Abra la boquita. No, no, abuelita. Eso sabe muy maluco. Y además, el doctor Recio ya me dijo que estoy curada. Claro. Claro que está bien, mi amor. Claro que sí. Lo que pasa es que esta medicina es para el crecimiento. ¿Ah? Para que te camine por toda la sangre. Y se le ponga esos muchachitos colorados como los muchachitos de los Andes. ¿Ah? No, no, yo no quiero más. Pero... Pero, mi amor. Venga, vea, vea la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Si te botan las boquitas. Mira, vengan así, tómatelas. Ahora que se bote todo. Eso sabe a diablo podrido. Niña. Shh. El demonio ni se mienta. Abre la boquita. Tómatelo, tómatelo. Tómatelo. Abre la boquita. Abre la boquita. Tómatela. ¿Qué será? ¿Qué será? Tómatela, mi amor, tómatela. Tómatela, un poquito, antes de que venga quien sea. Yo no sé qué. Sí, mamita, sí. Buenas noches, señora Chico. ¡Dale la boquita! ¿Se acuerda de mí? Claro. Claro que vamos a funcionar a la perfección. Como tiene que ser. Imagínate que no puedes salir bien trabajando al lado del gran Jesús Francisco de Valencia. Tú también eres grande en esto. No te restes méritos. Bueno, lo más importante es que pudimos llegar a un acuerdo de sufresión. Sí. Un acuerdo que nos va a dejar muy buenos dividendos. Pero esto tenemos que ser el lado. No, no, no. Otro día será Eliseo. Ahora tengo que irme. Algo muy importante me espera. Bueno, la voy a ayudar. Mi mamá se ha llamado Sara. Vivíamos en la pastora. Nosotros todos juntos íbamos a la hacienda de mi tía. ¿La hacienda? Sara, Sara. La pastora. ¡Ay, claro, muchacha! Pero no me digas que tú eres la hija de Sara. La misma. La hija de Sara y Fabricio Montiel. ¡Elisabeth, muchacha! ¡Caray, tantos años! Sí. Espérate un momento. Y yo, déjame mirarte bien. ¡Ay, yo sí me acuerdo de ti! ¡Claro, mamá! ¡Claro que sí! ¡Ay, tú eres la tarabita, la tarabita, la pecosita de las canillitas de Tarambá! ¡Venga, pues, un abrazo! ¡Mmm! 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 Dios me la bendiga tantos años. ¡Amén! ¡Mico, mis años y viejas! Sí, fueron muchos años, pero no crean, yo siempre pensaba en ustedes. Especialmente en Jesús Alberto. ¡Ay, ay, ay, caray! No, si es que a mí no se me olvida que cuando ustedes eran chiquitos, decían que eran novios. Son franjiterías tuyas, chiquinquirá. No, veo novios a par de criaturitas. ¿Quién está que le llevaba como tres cuartas de alto? Pero el primer amor nunca se olvida, mi mina. Esa sí. ¿Y esta niña tan linda? ¿Quién es? Esta es mi nieta. Mi nieta consentida. Es la hija de Jesús Alberto. ¿Cómo se te ocurre, Pedro? ¿Tú no te das cuenta que ahora tu situación ha empeorado? No solo te escapaste, quiero que sepas, sino que fuiste a caer a casa de Eliseo Monteverde. ¿Tú te das cuenta que pudiste haber terminado muerto? ¿Te das cuenta? Muerto. Muerto, muerto. Estoy metido aquí en esta broma. Además, vale, que lo mismo da, chicos, lo mismo da estar muerto, estar vivo. Porque aquí metido estoy muerto y todo el mundo me da la espalda. Hasta mi familia. ¿Cómo que está tu familia, chico? ¿Qué familia, ni qué familia? ¿Por qué no pensaste en tu familia cuando fuiste a trabajar para Eliseo Monteverde? ¿Por qué no pensaste en tu familia? Ya está, ya está, chico. Y ese tema lo discutimos, ¿ok? A mí no me vengas a estar pegando. Ahorita el tema es que está de moda. Es el de mi escapada. Y lo pienso volver a hacer, ¿oíste? Porque yo soy inocente. El único que debería estar aquí metido es Eliseo Monteverde, ¿ok? Comisario Pantoja, usted está cometiendo una injusticia. Pedro y Magdalena no tienen que estar presos. Ellos no son los que tienen que estar presos. ¿Ah, no? Y entonces, según usted, ¿quién debería pagar por el delito que ellos cometieron? Eliseo Monteverde. Es él el que tiene que estar preso. Mire, señora, un momento. Por partes. Usted me está haciendo una acusación grave contra su esposo. Cosa que no entiendo. Y no lo entiendo porque lo lógico, lo normal, es que usted esté de parte de él. Esté de su parte. Ay, comisario, es que esto es una historia muy larga de contar. Y prefiero echarle ese cuento otro día. Ahorita lo único que me importa es que usted aprecie a Eliseo. Porque él es el culpable de todo lo que está pasando. Escúcheme bien. Lo que usted me está pidiendo, no lo puedo hacer así por así. Porque yo necesito pruebas. Conseguir pruebas contra Monteverde. ¿No le parece? Bueno, consígalas. Consígalas rápido. Porque Eliseo no puede seguir en libertad. Eliseo tiene que ir a la cárcel cuanto antes. Por Jesús Francisco Urdoneta. Y por el triunfo que nos traerá. Caramba, por lo que veo, fue muy provechoso la entrevista con ese señor, don Jesús. Más de lo que te imaginas. Cerramos el mejor negocio que existe. Me interesa. En verdad me interesa. Cuéntame, Eliseo Monteverde. Mi nombre es un ordenete perfecto. Nos va a permitir afianzar el mercado externo. Vamos a ampliar nuestras fronteras. Abrir puertas que hasta ahora habían estado cerradas. Entonces, ¿eso quiere decir que las ganancias van a ser una enormidad? ¿Qué estás comiendo últimamente que adivinas tanto, ah? Nuestro capital debe crecer diez veces más de lo que tenemos. Principalmente con nuestra participación en el mercado europeo. Hasta ahora nos había sido tan difícil. Sí, Sixto, como lo estás oyendo. Ese es el hombre que nos hacía falta para tener el éxito total. ¿Tú te pareces muchísimo a tu papá, mi amor? Cuando él estaba chiquito, era así como tú, flaquito y larguirucho. ¿Y tú lo conoces desde que él era chiquito? Sí, éramos amiguísimos. ¿Y dónde estabas tú metida? Yo no te conocía. Bueno, fíjate, yo lo que pasa es que me fui a guiar. Chiqui, yo me encuentro a esa muchacha por la calle y no la conozco. Pero está preciosa, Elizabeth. ¿Ya está listo el café, mamá? Ajá, dame acá, dame acá para llevarlo. No te había contado de mí, mi amor. Yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que tu papá es un ingrato, un amigo ingrato. ¿Y tú eres casada? Ay, caray. ¿Qué fue? Te volviste a quemar, ¿verdad? No, mamá, no. ¿Qué fue? Ay, Dios mío, mamá, pero tengo escalofrío, mamá. Algo en ella, mamá. Algo en ella que me hace de estos escalofríos. Me hace de estos escalofríos. Me hace de estos escalofríos. Ay, no. Se va de acuerdo. Señora Bárbara, lo que puedo hacer por usted en este momento, lo único que puedo hacer es dejar que vea a su hermana. Porque para sacarla de aquí tendría que venir con un abogado. Así es que lo siento mucho. No, si yo también lo siento. Bueno, pero por lo menos no perdí el viaje. Por lo menos la voy a poder ver. Gracias de todas maneras, comisario. Permiso. ¿Qué pasa, Jesús Alberto? ¿Querías algo más? Sí. Yo... Yo quería saber cuál era la situación verdadera de mi hermano, Juan Toja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para sacarlo de todo esto? Bueno, vivo tú. ¿Por casualidad quieres otro cafecito? Eh, no, 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 señora Raquel, yo no me voy porque... Bueno, hay que madrugar y ya se hace tarde. Sí, 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 mi amor. Mejor que te vaya. Es que a mamá le gusta cosas de temprano. Bueno, buenas noches, señora Raquel. Hasta luego, señora Raquel. Buenas noches, mío, que Dios te acompañe. Ay, yo te acompaño, mamá. Hasta mañana, señora Raquel. Mira, mira, ¿me vemos mañana? Sí, a esta misma hora, aquí y con toda mi familia presente. Ok, mamá, porque me tienes sudando, tú me tienes mal, que estoy pendiente y todo. Chao, 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 que es muy tarde, anda, vete. Bueno, este, yo me voy, entonces tú sabes. Ok. Estamos finitos para mí, no me viste. Chao. Sí. Chao, chicos, sí, chao, chao. Mira, ven acá, Raiza, hazme un favor, hazme un favor, mija. Dime. Tú me quieres hacer el favor de explicarme, pero ya. ¿Por qué tú le estás echando esa broma a ese muchacho, mija? ¿Por qué si tú estabas hasta ayer enamorada de Jesús Alberto? Ahora vienes y te empatas con su hermano, explícame eso que no entiendo. No sé, sí, sí, voy a tratar de resistir a esto, Bárbara, no voy a poder. Bueno, vas a tener que hacerlo, hermanita. Mire, yo sé que es chocante cuando uno le dicen, ya te lo dije. Y más cuando lo he hecho, hecho está. Pero es que tú también debiste pensar en el momento que ayudaste a Pedro a fugarse. En pensar en esta posibilidad de que podían ir preso. Bueno, pero ya, quédate tranquila. Igual mi papá y yo estamos tratando de hacer todo lo posible para sacarte de aquí. Ay, chama, no tan rápido. Mira, si esa chama se queda aquí un mes, sale con las pilas puestas. Díganla ahí, muchacha. Bien. Claro, sale fina. Mira, Catirita, yo te puedo enseñar a sacarle la cartera al bolsillo a un hombre sin que él se dé cuenta. Mire, 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 esta chama lo que necesita para exponerse las pilas. Para que a la hora del teca el marido se le ponga cómico, tú sabes, le pique alante. Total, el marido es un ladrón. Mi esposo no es ningún ladrón, ¿ok? Bueno, cometimos un error y bueno, ya lo estamos pagando. Ay, mi amor, y lo que le falta pagar a ti y a él. Mire, muchacha, yo con ustedes quiero hacer un arreglito. ¿Ah, sí? ¿Y qué arreglo es ese, chama? Bueno, mire, este, aunque ustedes no lo crean, mi hermana está metida en todo este problema por inexperiencia. Ay, chita madre, pobrecita, la niña se ve a aceptar y no se toma. Ay, por favor, tú no vas a poder razonar con ella. No, yo sé que sí puedo razonar con la muchacha, ¿verdad, muchacha? Que yo pueda poder razonar con ustedes. Mira, como les estaba diciendo, yo, mi hermanita está metida en esto por inexperiencia. Entonces yo no quiero que a ella le pase nada malo y yo quiero que ustedes me ayuden en eso. O sea, que tú estás cotorreando, que quieres que protejamos a tu hermanita. Sí, eso mismo, eso es lo que quiero. Ah, tú quieres que te cuidemos a la chamita, pero eso así, graterol y tal. No, mira, no, mira, graterol nada, nada es gratero, chama. Mira, toma, aquí está. Vaya, trae para acá, que yo soy la administradora de este club de tama. Agarren ahí, muchachas. Bien, bien, bien. Mija, pero ahora sí estamos firmando, ¿vale? Así que la cactilita ahora tiene guardaespaldas y todo. Ay, vale. Claro que sí. Bueno. Entonces, cuento con ustedes, muchachas. Miren que la próxima visita que haga, les traigo más dinero, les traigo comida, si quieren. Yo tengo una chamita que también tiene una ropa ahí. Si tienen chamas, también les traigo ropa para su chama. De todo, les voy a contar con ustedes. Tú tranqui, pelolasio, ¿ok? Eso sí. Mira, ya ahora en adelante. No te preocupes, pana. Ok, ok. Ah, bueno, ok. No se preocupe. Mira, ya ahora en adelante vamos a cuidar a tu catirita como si fuéramos tres mamás. ¿Oíste, catirita? Mira, ¿tú ves que con nosotras sí se puede razonar, ah? Mira, aunque parece mentira, nosotros tenemos nuestro corazoncito. Mira, Elena, mira, aunque no te guste en estos sitios, lo mejor es no tener enemigos. Ay, Dios mío, es que era así, es que era así. De los negros de Caracas, yo soy el negro más guapo de todo. Vaya, es que yo sabía que no me podía dejar solo. Es que no me podía dejar solo. Raicita, Raicita, mamita. Es que, Dios mío, Dios mío, es que yo sabía, papá, es que yo sabía que tú me ibas a arreglar la vida porque yo estoy pasando hambre ahorita, ¿me entiendes? Pero Raicita me va a alimentar como es, ¿vale? Me va a alimentar y me va a poner engordada, engordada. Pasta igualito, igualito. Es que a mí me tocaba también, es que a mí me tocaba también. Es que a mí me tocaba, chavo, ven acá. Ven acá, ven acá. Dios le va a contar la historia, la historia de mi vida. Me gusta la chava, me diceo. Y me aceptó, por fin, ¿entiendes? Me aceptó, me aceptó en una patineta ahí. Pero que ruede, papá, que ruede. De los negros de Caracas, yo soy el negro más guapo de todo. ¡Vaya! Es que yo sabía, yo sabía, Raicita. Si ven aquí con la ciudad de Japana, yo sabía. ¡Arregadad yo! ¡Vaico, vaico! ¡Vaya! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ah! ¡Ay, Raicita! ¡A mí! ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡No le llevo la verdad! Esto es el colmo, Raic. ¿Por qué razón tú estás jugando así con ese pobre muchacho, chica? ¿Ah? Tan ilusionado que se ve, vale. Mira, ¿él no se merece que tú le hagas eso? No, mamá, chica, pero tú no y la vas ni prestar a la batea, vale. Pero, pero mira, es que se ve por encima que tú estás jugando con Pablo que tú no lo quieres. Bueno, ¿y qué querías tú? ¿Ah? ¿Tú querías que yo dejar eso, Alberto? Bueno, yo lo dejé. Ahora déjame andar con quien a mí me provoque. No, no, mija. Porque eso significa que tú lo vas a dañar. Esa forma de comportarte es inmoral. Mira, incluso eso de que Jesús Alberto te diese dinero sin haberse casado contigo, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Pero, ¿cuál es real, chica? Bueno, ¿con eso que tú te compraste la ropa? ¿O es Raiza que no era Jesús Alberto quien, quien te daba ese dinero? Hazme el favor y dime, ¿de dónde sacaste tus reales, chica? Ay, de por ahí, mamá, de por ahí, de por ahí. Ay, no, mija, pero eso que tú haces, no, no, a mí eso no me parece bien, chica. ¿Cómo es posible que tú me digas eso, que tú sacabas esos reales de por ahí, como que si tú fueras una cualquiera? Ay, mamá, por los reales no te preocupes, chica. Claro que me tengo que preocupar, y mucho, pues. Hazme el favor y dímelo ya, ¿de dónde tú sacaste esos reales? ¿De dónde tú sacaste esos reales? ¡Dime! Pobrecito. Y era buena gente, Valentín. Parece mentira que te recuerde en este momento. ¿Qué habrá sido de ella? Iba a tener un hijo mío y... Ojalá que haya sabido invertir ese dinero que le di, porque... No me gustaría que un hijo mío estuviera por ahí dando lástima. Tiene diez minutos. Ay, pero bueno, voy a hablar con el ministro. Ah, se vaya a hablar con el presidente, tiene diez minutos. Ay, gracias por venir, ministro. ¿Para qué me mandaste llamar, Maya? Ya tiene diez minutos, yo voy a tener que hablar con Jesús. Es que yo no puedo permitir que siga jugando conmigo. Le guste o no, le va a tener que cumplir. Pero es que ya entre nosotros las cosas han ido demasiado lejos. Buenas noches. Buenas. ¿Está Cherry? ¿Y se puede saber qué estás haciendo tú aquí en mi casa, Bárbara? Vengo a hablar contigo de algo muy importante, Cherry. Algo que no puede esperar. Se trata de Jesús, Alberto y yo. Y lo peor es esta impotencia que uno siente, Patoja. Y no es que yo quiera quitarle la culpa de encima a mi hermano Pedro. No es que le quiera quitar las responsabilidades que sé que tiene. Pero entiende, entiende tú también. Él es un simple instrumento. Él es un títere de Eliseo Monteverde. Y tú lo sabes. ¿O no? Estoy de acuerdo contigo, Jesús Alberto. Yo estoy muy claro en eso. Pedro Tobar comete un delito y tiene que pagar por eso. Pero tú muy bien lo has dicho. Él solo ha sido uno de los muchos tontos útiles que Monteverde utiliza en sus fechorías, en sus negocios turbios. Eso es. Entonces, y si ustedes saben todo eso, ¿por qué no le ponen la mano encima de una buena vez? Por lo mismo de siempre. Por lo mismo de siempre, Jesús Alberto. La falta de pruebas concretas contra él. ¿O qué tú crees? Monteverde nunca se involucra directamente. Él siempre cuenta con sicarios, con ampones y amponcitos de diferentes categorías. ¿Y por qué no reconocerlo? También se hace acompañar y defender por buenos abogados. A veces opera con la ley, otras en contra. Esa es la gran habilidad de los ampones como él. Claro, y mientras tanto que paguen las consecuencias los ciudadanos honestos como uno, ¿verdad? Uno que trabaja día y noche, honestamente. Mira, es que lo que no me explico, Pantoja, es cómo es posible que un delincuente de su talla no esté preso, no esté encarcelado, ¿me entiendes? No, me lo explico, no me lo explico. Escúchame, Jesús Alberto. No hay mal que dure cien años mi cuerpo que lo resista. Eso lo dice el refrán, ¿verdad? Monteverde algún día va a caer en mis manos. Tarde o temprano, definitivamente. ¿Verdad que sí? Ese mafioso no puede ser perfecto. Ni ninguno como él. Y más ahora que tenemos ayuda. Ayuda, yo no sé de dónde sacarías ayuda ni de dónde estarás sacando ayuda. Yo he querido ayudarte y no he podido como quisiera ayudarte, Pantoja, pero no puedo. ¿De dónde estás sacando ayuda? Mira, Jesús Alberto, estoy hablando de ayuda en grande. De una organización que nos va a permitir desmantelar las grandes bandas que operan en estos países. Así de simple. Los días de los grandes capos están contados. Todo está saliendo como lo planeamos. Ya hice el contacto con Monteverde. A él le interesa mucho el mercado europeo. La tentación es demasiado grande, jefe. Él ha estado tratando de entrar a Europa, pero todo eso es impenetrable sin ayuda interna. Quiero que estés atento a cualquier movimiento de Monteverde. Necesitamos la carnada limpia y cada día con más gusto. Hay que cegarlo con el dinero corriendo a montones. No se preocupe, jefe. Permiso. Sí. Elizabeth. Elizabeth, mi amor, llegué. Elizabeth, ¿ovejita? ¿Aló? ¿Aló? ¿Don Jesús? ¿Qué pasa, Claudio? ¿Dónde está Elizabeth? ¿Estás con ella? Desde chiquitico fue el mejor futbolista. El campeón del equipo, imagínate. Fíjate que cuando íbamos a la hacienda, él en vez de montar a caballo, se ponía a darle y a darle esa pelota. A mí me querían poner como madrina del equipo, pero qué va, mi papá no me dejó. Y yo tenía que entrenar en natación, ¿ves? Y mi papá me decía que yo no tenía tiempo para tanta pajarería. Bueno, mi amor, no te puedes quejar. Ya te contó bastante sobre tu papá. Así que va, se me va a su cuarto a ponerse la pijama. Pero abuelita chiqui, yo quiero seguir hablando con ella. ¿Guau? Y quiero que me sigas contando de mi papi cuando era chiquitita. Señorita. No, señor. Ya es muy tarde. Y a usted oye a su mamá. Vayamos a dormir. Vamos. Bueno, vuelves pronto para que me sigas contando. Sí, mi vida. Claro que sí. Ella dice, ahorita dice que no quiere ir, que no tiene sueño. Tú lo vas a ver y que no tiene sueño. Pero, mi amor, mañana cuando yo la levante para la hora del colegio, tú la vas a esperar. Ay, Dios mío. Ay, qué flojera tengo. Ay, mi mina. Cinco minuticos más. Gonzalo está bien. Chao. Chao. Despídase, despídase, despídase. Eso es. ¿Qué se dice? Dios me la bendiga, mi vida. Que duele a los angelismos. Buenas noches, mamita. Chao. Y sí, voy a volver pronto, ¿eh? Permiso. Buenas noches. Ay, qué vida tan bella. Sí, la alegría de esta casa. Qué lástima que esté enferma. Qué lástima que tenga esa enfermedad tan terrible. Está en la casa del mecánico, patrone. ¿En casa de Jesús Alberto? Sí, capitán. Está con la señorita Cherry. Un encuentro amistoso. Ay, ¿quién viene a ese par de fieras juntas? No, él no está. Vuelve a llamarme cuando llegue el mecánico. No la pierdas de vista. Bueno, déjala que hable en paz con su amiguita Cherry. Eso sí. Apenas salga de ahí, la llevas de inmediato para la casa. Se le acabaron los paseitos a Bárbara por el día de hoy. ¿Ok? Bueno, trataré, jefe. Trataré. Quiero que dejes en paz a Jesús Alberto. ¿Cómo es la cosa? ¿Pero tú te volviste loca, chica? ¿Cómo se te ocurre venir a mi casa a decirme eso? Aléjate de él, Cherry. Ah, pues. Mira, Jesús Alberto y yo todavía nos amamos. Mire, mi amor, ¿por qué tú no me echas el cuento complético? Dime qué piensa tu adorado esposito de ese idilio que tú tienes con Jesús Alberto. A mí no me importa lo que piense Eliseo. Yo no me casé con él con amor. Créeme, Cherry, si te digo que te alejes de Jesús Alberto es porque hay una razón importante. Mira, mi amor, a mí no me interesan tus razones, chica. Nada ni nadie va a hacer que Jesús Alberto y yo nos separemos. Ni tú ni nadie, ¿ok? Hazme caso, Cherry. Ah, pues. Él y tú nunca van a llegar a nada. Porque te repito, hay algo que nos va a unir para siempre. Y tarde o temprano volveré a él y él a mí. Sí, yo me enteré por la prensa que tu papá murió. Pero como ustedes viajaban tanto. Mira, la verdad es que yo no sabía a dónde ir ni a dónde llamar para dar el pésame. Claro. Bueno. Eso ha debido de ser muy duro para ti. Porque tengo entendido que era tu entrenador, ¿verdad? Sí. Sí. Papá siempre fue muy importante para mí. Sí. Entonces, ¿fue por su muerte que dejaste de competir? No. No. Bueno. Eso... Eso formó parte de un conjunto de cosas. Pero no, 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 no fue por eso. Pero bueno, y cuéntame, ¿qué has hecho durante todos estos años? Ah, todo este tiempo afuera del país. Tu gente, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. ¿Viajar? Viajar. Viajar. Pero bueno, eso es muy bueno, viajar. Pero solo viajar. Pues no te has casado, no has tenido hijos. Ah, nadie. Ni siquiera un novio. Eso yo no puedo creerlo. Bueno, novio... Venció, mamá. ¡Qué amor! Ya mire, mi vida, ¿qué tenemos aquí? Vaya, ¿qué haces tú aquí, Elizabeth? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Se puede saber para qué me mandaste a llamar, Maya? Ya te dije que no puedo hacer nada por ti en este momento. El partido te dio un voto de censura y te expulso. Mi llamada no tiene nada que ver conmigo. Entonces, no entiendo el porqué de esta visita que me pediste que te hiciera. Es para hablar sobre tu hija. Sobre tu hijita, Cherry. ¿Hija? ¿Y qué tiene que ver Cherry en todo esto? ¿Por qué sale a relucir el nombre de mi hija en todo esto? ¿Por qué, Maya? ¿Por qué? Porque hay algo que tú debes saber. Mira, Maya. Maya. Juégate con el santo, pero no con la limosna. Tú y yo podemos entendernos. Pero a mi hija Cherry la vegas en paz, ¿eh? Tu hija ha hecho cosas que tú deberías saber. Cosas que no te van a agradar. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes tú de Cherry, Maya? Habla. Habla, Maya. Tu hijita, la inocente Cherry, fue mujercita de Eliseo Monteverdo. Pero por lo menos dime qué razo vigencia, chica. No puedo. No puedo decirte nada. Bueno, pero como amiga, sí puedo decirte que lo tuyo con él no tiene futuro. Pero hasta dónde puede llegar tu cinismo, Bárbara, ¿eh? Chica, no es cinismo. Lo que pasa, Cherry... Mira, lo que pasa es que tú no quieres perder, ¿vale? No te conformes con haberme quitado Eliseo, sino que también me quieres quitar a Jesús Alberto. Chica, cuando te digo que tengo una razón, es porque tengo una razón. Sí, mi amor. Tu única razón es que ves el amor así como una competencia más. Pero te advierto que esta vez te va a costar. Compite conmigo por Jesús Alberto. Vamos, anda. Pero desde ya te digo que estás perdida porque él no quiere saber más nada de ti. Bueno, eso es ahora porque él está dolido. No, mi amor. Pero yo sé que tarde o temprano él entenderá todas las razones por las que me casé con Eliseo. Mira, mi amor. Él lo único que entiende es que quien verdaderamente lo quiere soy yo. Que quien ha estado a su lado todo este tiempo que te olvidaste de él soy yo. Mira, Cherry, tú y yo fuimos muy buenas amigas. Por eso yo me veo en el deber de advertirte. Aléjate de él. Porque digas lo que tú digas, Jesús Alberto me quiere y volverá conmigo. Cherry, no te hagas más ilusiones. Ay. Aléjate de Jesús Alberto. Yo te lo digo para, como una amiga, pues, para que no te lleves una decepción. Aléjate de él. Aléjate de Jesús Alberto. Es muy típico de los seres bajos como tú recubrir a ese tipo de infamia. Pero quiero que sepas que no vas a lograr ponerme en contra de mi hija, Cherry, para vengarte. Ay, qué ingenuo eres, Mauricio. Parece mentira que un hombre tan corrido como tú en esas lides no se haya dado cuenta que tu hijita andaba en malos pasos con Eliseo. Eso es mentira, Maya. Mentira. Cherry es incapaz de hacer algo así. Ella es una muchacha consciente, estudiosa, ciencia, decente. Qué poco la conoces. Tu hijita llegó hasta lo último con Eliseo Monteverde. Maya. Ay, si tú no me crees, mira, lo puedes averiguar tú mismo. Pregúntale a tu hijita por su relación con Eliseo Monteverde. Anda, pregúntaselo. Mira, 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 Maya. Sé que todo esto es una infamia para saciar tu odio. Pero bien, de todas formas, voy a hablar con mi hija para convencerme que es mentira lo que acaba de decir. Ay. Uno a uno irán cayendo en mi venganza. Aún desde la cárcel le voy a demostrar que Maya Nieves y Barra todavía tiene poder. Adelante. Bienvenidos. No se puede negar que el lugar tiene su encanto, es suyo encanto. Gracias, mi amado. Quiero agradecer la invitación que nos hiciste. Le dio a mi amigo el doctor Cohen. Para mí es una alegría tenerlo en mi local. Y me respeto por usted también, señora. Le comentaba a mi esposo que el lugar es cautivador. Ay, gracias. ¿Quiere tomarse algo? Bueno, pues, no sé. No sé qué quiera mi esposa. Lo que quieras. Ah, bueno. Quise corresponder la invitación llegando con Marujaca. Esa invitación maravillosa que nos hiciste. Gracias. Sexto, por favor, trae dos tragos para mis invitados. Sí, y después vienes para acá que quiero hablar contigo. ¿Ok? Rapidito. Te felicito. Todo luce muy bien aquí. Inclusive tu oficina es muy acogedora. Y la atención es de primera. Eso sí es verdad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Gracias. Si te necesito, te llamo. Los señores son mis invitados especiales. Y para ellos, todo va por cuenta de la casa. Quiero que me los atiendas a cuerpo de rey. ¿Está bien? Claro. Señora, permítame enseñar el resto de las instalaciones de nuestro local. Bueno, permiso. Adelante. Adelante. Con permiso. Con permiso, doctor. Por favor. Por cierto, doctor Cohen. Supe que mi esposa estuvo en su consultorio. Sí, sí, estuvo por allá. Es que me preocupa su salud. Bueno, a mí también me preocupa su salud. Y usted, como su médico de tantos años, debe saber qué es lo que ella tiene, ¿no? ¿Para qué fue a verlo, Bárbara, doctor Cohen? En nuestro amor. Construimos tantos sueños, ahora un desierto. Así que solo viniste a perder tu tiempo, Bárbara Porque jamás, óyelo bien, jamás voy a dejar a Jesús Alberto Así que te invito a... ¿Está bien? No hace falta que me botes, amiga Yo solo vine a advertirte Después no digas que no te lo dije Mira, mi amor, entre Jesús Alberto y yo todo empezó como un juego Pero yo ahora lo amo, ¿entiendes? Y no lo voy a soltar tan fácilmente Bueno, chale, vale Uy, qué estúpida Pero bueno, papá Vente, Kelly, vente Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo me vas a explicar qué hay entre Eliseo y tú ¡Habla, Kelly, habla! Quiero que me lo expliques todo, todo Pero tú no tenías que haber hecho eso, Raiza Mija, yo te creé a ti decentemente Tú no eres ninguna cualquiera Bueno, ¿y qué querías? ¿Que se lo devolviera el miserable ese, el cheque? Pero que eso... Eso es lo correcto, Raiza ¿Pero qué me vas a hablar tú de lo que es correcto o no? ¿Ah? Con un tipo que deja a una mujer con su hijo ¿Ah? Y que pretende taparnos todo con un pinche cheque Hombre, ni siquiera alcanzaba para el primer año de pañales el muchachito Mira, Valentina no quería el dinero Bueno, tampoco íbamos a poner una cosacita papita al degenerado ese Bueno, por lo menos que le duele el bolsillo, ¿no? Chica, pero es que tú has debido darme ese dinero a mí Yo hubiese buscado la forma de convencer a Valentina, pues A lo mejor ella necesita ese dinero por allá, en ese pueblo, por donde está, pues Ella está perdida ya en ese pueblo, Ale Mira, mamá Lo que nos dio el gran ministro González de la Reca No es sino una limosna Hombre, porque lo que tenía que dar Era un tronco de cheque, si no, bueno, muchísimo más Además deshonró nuestra familia Dejando embarazada a nuestra hermana Valentinita La verdad, mija, es que Yo no sé a quién saliste tú así Señor, qué desdicha la mía con estos hijos Qué desdicha, Dios mío Tú y yo lo hablamos, Eli Más claro no pude ser contigo Aclárate primero y después hablamos, ¿te parece? Es que sin ti no hay nada claro, Jesús Yo te veo y se hace de día Fíjate, fíjate ahorita, todo está clarito La noche está clarísima Todo, todo está clarísimo Así, así, mira Así un sol radiante Yo estoy enamorada de ti, Jesús Alberto Pues no, Elizabeth No Tú estás con otro ¿Y tú? ¿Con quién estás? ¿Con Raisa o con la pelirroja? No, con ninguna de las dos Raisa es mi amiga, simplemente Nos conocemos de pequeños, somos vecinos de siempre Y la pelirroja, como tú la llamas, es cherry Simplemente socia mía Accionista mayoritaria en la mayoría de mis talleres Eso es todo Pero yo no estoy atado a ninguna de las dos Sí, ella es solo tu socia ¿Y si no fuera mi socia, qué pasaría, Eli? ¿Habría algún problema? ¿Qué tienes tú con esa mujer? Ya te lo dije No tengo absolutamente nada con ninguna de las dos ¿Y con Cherry? Con ninguna, con ninguna, entiéndelo Con ninguna de las dos Solo negocios ¿Qué pasa con el amor? Los negocios, bien Pero ¿qué pasa con tu amor, Jesús Alberto? Porque el que sientes por Bárbara es muy imposible ¿Qué va a pasar con tu amor? Eso mismo te pregunto yo a ti, Eli, ¿sabes? Eso mismo te pregunto ¿Qué pasa con tu amor, Elizabeth? ¿Qué pasa con tu amor, contigo? ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Jesús Francisco siempre ha sido muy importante para mí. Si no hubiese sido por ello, yo creo que ni siquiera estaría viva. La vida. Jesús Alberto, antes de conocerte, yo creo que yo nunca le hubiera agradecido a nadie el sentirme viva. Pero ahora estoy aquí. El reloj está marcando el tiempo y el tiempo está contigo. Los tic-tacs suenan a Jesús Alberto. Elizabeth, él fue bien claro conmigo. Pero, por favor, no hablemos más de él. A mí me cuesta mucho hablar de él. Hablar del desastre que ha sido mi vida. A ti te cuesta hablar de Bárbara, ¿no es verdad? Bueno, a mí me cuesta hablar de Jesús Francisco. Él es solo agradecimiento. Él es el padre ausente. Un salvavidas. Eso. Él fue un salvavidas que ya no necesito. Apareciste tú. Ya no lo necesito a él. Así que ya no lo necesitas. Y a mí, a mí sí me necesitas él. Y tú estás segura que no se trata de un cambio de salvavidas. Jesús Alberto. Jesús Alberto, yo a ti te amo. Te amo, te lo juro. Y por ti lo voy a dejar. Por ti, Jesús Alberto. Lo dejo. Pero, papá, tú sabes que mi novio es Jesús Alberto Tobar, ¿vale? Tú sabes. Yo te estoy preguntando quién es tu novio. Si no, ¿qué hay o qué hubo entre Liceo y tú? Pero bueno, papá, ¿qué puede haber entre nosotros? Nada. Nosotros somos compañeros de estudio y tú lo sabes. ¡No me mientas, Jerry! Jerry, Jerry, fuiste la mujer de ese degenerado. ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es ese? Mamá, suéltame, papá. Tú te entregaste a Liceo Monteverde, Jerry. ¡Dime la verdad, Jerry! ¡Quiero saber la verdad! Bueno, chico. Sí, fui su mujer, Vale. ¡Fui su mujer! ¡Jerry! ¡Jerry! Un chequeo de rutina, análisis de sangre. En fin, la encontré muy bien. Mire, doctor, usted y yo sabemos que Bárbara no es de las personas que va al médico a hacerse un chequeo por cualquier cosa. Si ella fue a su consulta, fue para algo más. Si hubiera ido a algo más, no tendría por qué darle esa explicación. Bárbara es mi esposa, doctor. Entonces, pregúntaselo a ella. Por ética profesional, no acostumbro a divulgar las cosas que pasan en mi consultorio con mis pacientes. No me venga con la necedad esa del juramento hipocrático a estas alturas de la vida. Mire, doctor, yo quiero saber para qué fue Bárbara a su consultorio. Simplemente. Lo siento, Liceo, pero no te puedo decir nada más. A mí me lo tiene que decir. Ni a ti ni a nadie. Y si fue para interrogarme que me extendiste esta invitación a tu nightclub, entonces buenas noches y muchísimas gracias. Busco en mi alma las huellas que dejaste al caminar mis noches los pasos tan distantes y desorientados. Jesús Alberto tiene que saber que vamos a tener un bebé. Sí. Ya no te quiero perder. Mi amor, ya no te quiero perder. Ay, pero Dios, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Jesús Alberto, por Dios, que no te quiero perder. Y yo tampoco, mi amor. Pase lo que pase, no te voy a perder. No me importa estar aquí, no. Por ti todo. Todo, Pedro, todo, todo. Estos barrotes no van a poder contra nuestro amor. Nada podrá contra nosotros, Pedro. Nada, nada. Créeme que lo siento mucho, Pablito. Pero para estar cerca de Jesús Alberto, yo hago lo que sea. Hasta empatarme contigo. Si mi mamá supiera por qué yo me estoy empatando contigo, es que le da algo. Bueno, pero el fin justifica los medios. Y metiéndome en la casa de los Tobar, puedo tener controlado a mi Jesús Alberto. Ay, lo lamento por ti, Pablito. Pero por esta vez, vas a ser de tonto útil. Vas a ser el trampolín que necesito para ganar para siempre a mi Jesús Alberto. No se trata de dejar o no dejar, ¿entiendes, Elizabeth? A mí lo que más me preocupa en estos momentos eres tú, tu salud, tu estado físico, anímico. Y antes de decirme que vas a dejar o no vas a dejar al tal Jesús Francisco, ¿Jesús Francisco es que se llama, ¿no? Sí. Ok, entonces, antes, tú te tienes que aclarar, ¿ves? Tú aclárate primero y después hablamos. Yo te juro que yo lo voy a superar todo, Jesús Alberto, todo, mis nervios, todo. Yo te juro que me voy a aclarar. Pero lo que está más claro que nada es que yo te necesito. Yo te necesito ahora. De ahora en adelante, mi vida pasada quedó atrás. Yo te quiero en mi presente. Y me encantaría que ese presente se convirtiera en futuro. Pero ahora no importa. No cabe dentro de mí el futuro. Está muy lejos. Y en este momento no lo alcanzo. te quería ver, panita, por fin te ganó uno. ¿Qué más es? ¿Qué pasó? Bueno, que te estoy ganando una, por fin, vale, por fin gané una. ¿Y en qué te habrá ganado? se ve muy feliz. Ovala. De nada han valido mis esfuerzos. De nada. Soy como la parodia de ese tango donde el tipo recoge a la piba en un arroyo y trata de elevarla hasta un nivel social decente. y la mujer vuelve a las andadas. Sí. Eso es lo que soy. Un viejo tonto enamorado de una flor de fango. Pero, pero qué mal te he hecho, Elizabeth, para que tú me pagues de esta manera traicionándome. Ibas camino de tu propia perdición cuando yo te tendí la mano y ahora me haces esto. yo hablé bien serio con ese joven, con el mecánico. Le advertí que se apartara de Elizabeth y no me hizo caso. Aquí nos reservamos el derecho de admisión, Rocco. En este local no quiero ningún pata en el suelo. Precisamente, siguiendo sus instrucciones, he sacado a dos. Así me gusta. Que mis órganos se cumplan al pie de la letra. En este lugar solo entra la gente que yo quiera. Buenas noches. Buenas noches, Montagardi. tenemos que hablar de todo lo que usted quiera, mi amigo. Ahora dime, ¿de qué es lo que tú quieres hablar? Entonces, no me vas a decir por qué esa alegría de tu hermano Pablo. Si es lo que estoy pensando, no creo que le dure mucho la alegría a Eli. De todas formas, ya le es bastante grandecito. Sí. Todos estamos ya bastante grandecitos. Sabemos lo que queremos. Y yo te quiero a ti. y yo te quiero a ti. Podemos hablar a solas, Eliseo Por supuesto Rocco Déjanos solos, que nadie nos moleste ¡Y cámbiate! No te quiero ver así más, ¿oíste? Con permiso, señor Monteverde Bien Bueno, ¿qué está pasando, Mauricio? ¿Por qué entras así? ¡Maldito seas, Eliseo! Pero bueno Pero bueno, chico ¿Por qué ese insulto? ¿Qué es eso? ¿Esa no son expresiones de un ministro? ¿Y tú me lo preguntas? Sí te lo pregunto No me gusta que mis amigos Entren a mi oficina como si yo les debiera algo Y es que me debes, Eliseo Me debes la honra de mi hija Y vine a cobrártela, Eliseo Nos encontramos Nos encontramos En el mismo lugar Eres tan bello Levantas Levantas Das media vuelta Nos cruzamos las miradas Y yo me quedo con mi cara Y yo me quedo con mi cara tan lavada Y yo me quedo con mi cara tan lavada Mi vagabundo Por ti no siento nada Te puedo decir Ya no me engañan esas tristes payasadas ¿Por qué tu risa ya me sabe tan salada? No, no siento nada No, no siento nada No se desborda un pobre nudo en la garganta No, no siento nada No, no siento nada No, no siento nada Tus caricias no me llegan a los huesos Ni hay corriente en tus labios tan traviesos No siento nada Ahora la cama está fría como el hielo No siento nada Las sensaciones se apagaron en mis dedos Y yo me quedo con mi cara tan lavada No No, 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 no La cama está fría como el hielo No siento nada Las sensaciones se apagaron en mis dedos